¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traemos un viaje, no, 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 hacia México. Vamos a pasar la frontera, por ejemplo, que estamos viendo lo que viene siendo este muro fronterizo que lo hizo Donald Trump. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Acompáñenme a ver este video, que es una larga travesía, casi, casi duramos, pues, tres días para poder llegar desde donde vivimos hasta acá. Nos fuimos a Monterrey y hasta la Abiznaga. ¡Síganme! ¡Hola, chicos! ¿Qué onda? Bueno, pues aquí estamos tratando de pasar la frontera. En este momento estamos teniendo problemas porque no hay señal aquí en Estados Unidos. Se cayó la señal. Tenemos con nuestra amiga Menda. Tenemos un poco de problemas con la parte del carro. Tenemos que regresarnos y traer la camioneta para la parte de aquí de... ¿Reinosa? De Reinosa. Pero mi amiga, obviamente, fue por nosotros y gracias a Dios, este... Me vas a tu teléfono, me miro como platita. ¡Ay, qué bonito, te miro! Ajá. Entonces, tuvimos que irnos para acá. Entonces, vamos a empezar a grabar por medio del celular, por cosas de precaución. Todo va a estar grabándose con celular. Este viaje va a estar muy padre porque vamos a llegar hasta Monterrey. Es donde nuestro... nuestro... este último... No traigo pestañas, no tengo nada, pero pestañas. Este... pues nada. Aquí venimos. Ella fue, nos salvó de cuenta que estábamos aquí y luego nos acabamos enseñar. Nos quisieron quitar la camioneta, un des... para ajuste. Entonces, pues, tuvimos que regresar. Entonces, ya... ya Imelda fue por nosotros y ya. Gracias a Dios. Ya ahorita estamos. Vamos a pasar la frontera totalmente caminando. Vamos a checar la experiencia que es pasar caminando. Vamos a ver qué tal nos va. Rumbo a Monterrey. No, hombre, aquí no tienen bordos, aquí tienen paredes. Sí, me pongo la pestaña. Pues ya de aquí empezamos a caminar y caminar y caminar. Ese es el puente de la frontera. Pues más o menos... No está tan tardado porque no es tiempo de vacaciones. Está un poco más rico, está un poco menos desocupado, casi no había gente. Y sinceramente, a mí me agradó la experiencia. No me había tocado caminar sobre este puente, pero la verdad me agradó demasiado la experiencia. Aparte de que abajo del puente... Ay, perdón, a un lado del puente. A un lado del puente, en cuanto bajas, luego va a haber una persona que te va a rentar carros, que está súper padre y súper eficiente. Otra cosa. Cuando uno pasa caminando, es menos... Es menos lata, menos filas y sobre todo cuando no es vacaciones. Por eso se mira un poquito más vacío, se mira un poco más rico, está un poco más padre. Aparte que para pasar para el otro lado, creo que paga cinco pesos, algo así, o diez pesos para pasar para México. Está muy padre, la verdad. Dicen que para tener aquí, mire, para que se vengan para acá a agarrar su carro, súper nice. Aquí un ceño, mira nomás. Súper padre. Aparte, entras allá adentro y la puerta está... Blindada. Blindada. Y los vidrios también. Y los blindados. Y los blindados, no manches. Oh, por eso ponen, porque antes era casa de cambio, por eso ponen que... Ok. Sí. Miren, está bien padre para que se vengan a rentar sus carros, sus carros. Nada más se bajan de... Del puente. Caminan. ¿Verdad, don? Caminan. Aquí está el señor que representa a los carros. Aquí está el señor que representa a los carros. Súper buena gente. ¿Quiénes son mecánicos, eh? Mecánico, tenemos mecánico aparte. Ah, ok. Tienen mecánico aparte. Tienen muy bonitos carros. La verdad se los recomiendo. El chavo nos atendió como reinas. Este... Siempre está checando que vayamos bien. Ahí está, mira. El don es una hermosura de persona. No, no, ¿qué más le pongo? Perdón, ¿verdad, Ana? Ok, ¿ese carro qué año es? 20-22. 20-22, nos dio el señor. ¿Cómo se abre el carro? La llave y la reja. A ver, a ver. No, porque yo estoy ahorita bien. Está pesadita. Pesadísima. Tenemos las maletas. Deja, por favor. Que no te den al golpe. El segundo vídeo no te ha llegado. Ok, el primer paso tienes que checar que tu carro, así como lo estás agarrando, que esté bien. Aquí está. Siempre chequen que los carros estén bien. Ese es un tip que les voy a dar, que chequen que el carro, tómenle un vídeo a su carro que van a rentar para que cuando lo regresen, no te vayan a decir, oye, es que aquí solo tenía el carro y sabes que tienes que pagarlo. Ese es un tip muy bueno que les recomiendo que hagan, porque a veces gente que sí hace eso. Ese señor me lo recomendaron, me dijeron que viniera aquí con él y que los carros estaban súper chidos y que el chavo era muy buena onda y la verdad respetaba mucho y te regresaba todo tu dinero. Te regresaba tu dinero que dejabas ahí, por cualquier cosa. Entonces, sinceramente, sí, 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 sí es lo que, lo que te dicen, sí es lo que, lo que es. Está muy, está chiquito aquí, pero está muy, 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 muy a gusto. Mira, la gente, toda la gente viene a rentar carros, te lo dejan con gasolina, está muy chido la verdad, se lo recomiendo. Aquí nos topamos con el primer retiro. ¡Ay, qué miedo! Primero retén, soldados, a la vista. Vamos a pasarla. Tranquilos, 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 tranquilos. Es de pasarnos 30,000, 40,000 veces. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué perdedera nos dimos! ¡Llegamos a las 2 y hasta las 5 de la tarde! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué cariño! ¡Jana, no te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Llegamos, raza de cansadas! ¡Vamos, ahorita vamos a tomar video de allá adentro porque está bien bonito S.O.T. Esto le trae cosas no muy good. ¡Oh! Le hago entrega de su habitación, aquí tiene, y la contraseña de internet. Es bajando las escaleras. ¿Y qué dijeron? ¿Aquí se terminó todo? ¡No! Pues, ¿qué creen? Nos dijeron que aquí en la Abiznaga estaba la señora Marta de Molina Jaramillo. Y pues, claro, pues como a mí me encanta el rollo, pues que nos vinimos, nos vinimos a ver si era cierto, de que era bruja, de que volaba, de que todo ese rollo, y que no tenía teléfono, y que sí tenía. Y pues nos vinimos a comprobarlo hasta el rancho de la Abiznaga. Así como lo escuchan. Pues en este recorrido tienen que aguantar esas tomas de video porque nos asustaron, nos dijeron que no podíamos traer cámaras y que todo ese rollo. Y como sí, ya nos haya pasado que nos hayan quitado una cámara, pues no quisimos arriesgarnos. Pero bueno, como todas son las influencias viajeras por el mundo y por el tiempo, pues aquí nos vinimos para acá. Lo primero que encontríamos fue esos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perritos. Sin contar que el esposo de doña Marta también estaba viniendo a 40 pesitos, el pirul, los 2 huevos y los 2 limones, si no me equivoco. Pero bueno, aquí estábamos todos súper emocionados. Mira. Si quieres ir al baño, tienes que llenar tu botecito, ahí está el cuartito, traer tu papelito, tráiganse su papelito porque si no... Mira que tiene patichos, ay, que un muñir. Bien cuidados, ay. Aquí tiene palomas. Una gallina negra. Mira que tiene sus palomas. Esos que serán, esos no sé qué son. Son de quiso. Son de pavo, ¿no? No sé. Mira que tiene todo. No, va a traer. Es para cuando las personas que están queriendo venir para acá, aquí están los pavos. Ajá. Este, tráiganse su papelito. Y para entrar al baño, el señor cobra 10 pesos. Por cualquier cosa. No, hombre, teníamos un chorro de hambre y nosotros así como que, ¿qué? ¿Qué? Dijo Yerimoá. Pero bueno, teníamos un chorro de hambre y que nos llega Doña Marta y nosotros acá, viendo los animales de ella. Y en eso, pues dijimos, vamos a hacer unos lonches. Comimos lonches con jamón, que hasta los perros se comieron los jamones. Pero bueno. El chiste este que teníamos mucha hambre y que en eso, en lo que yo andaba acá, mirando todos los animales, que va llegando Doña Marta. Ay, córrele que le alcanzamos. Pero bueno, aquí vamos. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué le daban un lonche a mi sobrinía? Claro. ¡Brenda! Jefita, ¿qué le dijeron los panochones de ella? Que no le iban a dar una entrevista. Que no iban a dar una entrevista, Martita. Le dije, ¿por qué si no me van a dar una entrevista? No te la va a dar a ti por culo, a mí sí. Pendeja. ¿Por qué es así la gente, Martita? No, porque son mismas monas. ¿Será? Yo me pedía que no me pinche foto. Hijo, tu pinche madre, mamá. ¿Me demandó el hígado o no? ¿Lo demandó? Sí. ¿Te lo mandó el panteón, Martita? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué argumento lo demandó? Que yo no sabía curar. Ah, después no existe una demanda. Deja, mamá. Que yo no sabía curar y que la verga. Le dije, no, hombre, hijo de tu repinche madre. Vas a, vas a, va a valer verga, güey. Toca el de hacer morrillo. Ay, Martita, ojalá que se pueda ayudar porque, y dame la entrevista porque viajé tres días conejando. Ay, hijo de su madre. Sí, está bien difícil. No, y me escapé de la noche a la mañana ya de la radio. Aquí en el rancho dieron techos, dieron barrotes, láminas, y a mí me dieron puro chicote. Ay, qué rico. Y yo hice mis cuartos con el sudor de mi culo. Ay. Y a nadie molesté. De su culi. Ni un camión de cacajo, ni de arena, ni de cemento, ni de blot. ¿Por qué? No, porque aquí no me quieren en el rancho. Escuché, yo escuché eso. ¿Pero por qué no la quieren? Sabe, mi hijo. Sabe, papi, háblame. Sí, a la mano. ¿Fue otro uno? No, más a la mano. Ay, te dejo, mi cariño. Ay, güey. Es somatita. Es somatita. ¿Cómo ve? Yo me he dormido del trabajo. Créeme que no he dormido, yo he salido del trabajo y me vine. ¿En serio? Yo fui enfermera, yo trabajo de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Ahorita chingó tu familia, verdad? ¿Por eso lloraste ahorita? Sí. Ah, mi cariño. A ver, mi cariño. Es lo que más bueno, por favor. Y a mi esposo, ay, es que yo quisiera que usted se acordara que vamos a venir a hacer una eslotada. Y mi esposo vino y acá me falleció hace un año. Y mi familia ya no me da cuenta. No, mami. ¿A qué no se le murió su esposo? No. Se lo chingaron. Estaba en forma de sus pulmones. No, ya está. No sé si recuerdo esos tiempos. Que ellos se ven a hacer una eslotada. Ya no vinimos porque se me empezó a enfermar. Ay, no, es lo más duro y triste. Ay, ya cuando se le mueran a su marido. No, ya no es nada. ¿Quién es su marido? ¿Qué está ahí? Sí, a él le dieron cuatro paros. Lo llevamos al general, le saqué la cita y se esperó, sí. Y lo metí al hospital universitario y no cambió. Me lo querían entubar. Bajé para abajo de volada con la secretaría. Le dije, aquí vino Marta Molina, la verga en la misma. Vengo a firmar que me lo voy a trasladar al general universitario. Y yo voy a responder con lo que pase. Chinguen a su madre, todas las cosas. Y pagué la ambulancia y lo trasladaron acá al general. O sea, no anda muy bien. Ah, sí, está de ti una cerveza. Cuatro paros, Marcita. Sí, no, sí, cuatro, tres. Yo le dije, Martita viene y me chinga. Hace su culpa por haberle dado cerveza. No, le dije, sí, sí puede tomar dos cervezas, pero vino no. La cerveza limpia todo el mugrero. ¿A poco sí? Y yo lloraba, venía de, como estas horas venía de allá de verlo y lloraba y lo tanta gente y no me dejaban llorar y no me dejaban llorar. ¿Qué hace más? ¿Y luego? Pues ahí está mi viejo. ¿Oigan, y el chile? Acá está, mami. ¿Qué está? Ah. ¿Y dónde está su sobrina para darle lunch? Ya se fue a la venga. O se fue a la chingada. Por allá de andar, anda, güey. ¿Vale? Bueno, me voy a dejar de grabar. ¿Le habló? ¿No? Yo voy a gastar la frente. ¿Le habló Alejandro? Aquí en la viznaga se pierde el jamón. ¡Ah! El martito aquí tiene todo y luego lo que me asombra es de que toda la parte de aquí sí tiene un chorro de peticiones, yo creo, y ahí tiene un chorro de peticiones más, de las que ya se lograron. ¡Guau! Sorprendente. ¡Guau, guau, guau! Ay, mira. Ahí está arriba. Y dice Mata Molina Jaramillo. La mera vena de la viznaga. Vámonos. Sí, sí, sí. Y que toda la gente que quiera robarle el dinero. Que chinguen a su madre, yo estoy en la viznaga Coahuila, municipio de Arteaga. Sigan cobrando hijos de su pinche madre, hijas de su verga madre. Que ya se les va a acabar el dinerito. Ya se les va a acabar el dinero, putas hijas de su pinche verga madre. No envíen nada de dinero porque es mentira. Ella viene hasta aquí con matito. Son puros falsos. No sean pendejas ni pendejos. Vos la de estúpidas y estúpido. Ajá. Ándele. Bueno, ahí está el mensaje. Ya la vierga todo. Sí, ya. Que venga más gente. Que venga. Mira. ¿Qué onda? Agarra una cola. Compren el huevo y el pirul. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya tiene años de guamado. Sí, hijo. ¿Qué onda? Anda normal. Hórrate a Viviano. ¿Cómo pinche no? Agárrate. Mira nomás que pierna chicas de su pinche madre. la cogida a cinco mil bolas en una costada a la verga y pues bueno aquí termina nuestro largo viaje de tres días vamos a seguir poniendo videos para que ustedes los vayan viendo de todo lo que íbamos aquí en Monterrey queremos agradecerle a toda la gente que nos apoyó y que estuvo con nosotros y les mandamos muchos besos y abrazos y gracias en verdad gracias, gracias, gracias por estar siempre apoyándonos y pues nada aquí les dejamos una foto también del recuerdo con Doña Martita, besos los queremos mucho, denos like y compartan, hasta pronto chicos